Rosario Rosario es el parque de independencia Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento Que despierta al llegar un domingo de Ñurzi central Rosario es de mercurio en la avenida Es un viento que peina palmeras en el boulevard Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta Cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial Rosario es mi infancia y mis amigos Mis viejos cantando a dúo alguna canción Mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre Para ver si lograba impactar a mi primer amor Rosario es el colegio y las rabonas Una cita en aquel sol de mayo en función matinee Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico Con la magia que sus ballenitas suelen poseer Rosario es el anochecer de un barrio Un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral El compás de un tamor que siempre sonará en mi alma Donde el topo carbón y jamás dejará de golpear Rosario es el arte y su condena Cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir Y como tantas mis manos se hartaron de golpe a las puertas Y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir Rosario es ese invierno en que partimos Mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo Y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba Y unos ojos de almendra tratando de darme valor